...los teléfonos que puede marcar sin costo desde la Unión Americana. Saludo con afecto al doctor Eruviel Ávila. Él es candidato del PRI, del Verde Ecologista, del Partido Socialdemócrata, de Nueva Alianza, y de un partido local que se llama... Futuro Democrático. Futuro Democrático. Cinco partidos te impulsan rumbo a la Alcaldía de Catepec. Eruviel, buenas tardes, noches. Buenas tardes a ti y a todo respetable, auditorio Gustavo. Bueno, entiendo que es la cereza del pastel electoral mexiquense Catepec de Monedos. No me equivoco, ¿verdad? Es el municipio más poblado de la República, efectivamente, no se diga del Estado de México. Es un municipio en donde, así como hay de población, también hay de problemas. Así es que es un reto grande gobernar Catepec. Tú ya sabes de qué se trata, ya fuiste alcalde en Catepec. Es la ventaja, que ya tenemos camino andado, ya hay experiencia, no vamos a llegar a experimentar o aprender. Vamos a llegar a ejecutar programas específicos, concretos, cuestiones que de hecho ya estamos firmando. Desde ahorita ante notario público, soy un candidato que lo ha hecho en Catepec y desde luego lo vamos a hacer muy bien. Llama la atención que tuviste una campaña muy al estilo de Peña Nieto. Vale la pena subrayar que acabas de dejar la presidencia del Congreso mexiquense y además no se la podría jugar políticamente Peña Nieto con un candidato perdedor. Insisto, insisto en una campaña muy a la Peña Nieto. Cada compromiso firmado ante notario público. Es que los buenos ejemplos hay que seguirlos. Y el gobernador Enrique Peña en su momento siendo candidato impuso una modalidad a nivel nacional, inclusive porque nadie lo había hecho. Y aquí en Catepec lo estamos haciendo, desde luego con mucho éxito. Por ejemplo, las propuestas que hizo en su momento el señor Alejandro Martí en materia de seguridad pública, cuando él sugería que se firmara ante notario, yo ya llevaba más de 50 compromisos firmados ante notario público. Y también los que el señor Martí propuso, los suscribimos tal cual. Doctor Herubiel Ávila, estas son imágenes de esta mañana. Una concentración, un masivo, como llaman ustedes los políticos, impresionante. ¿Cuánta gente estima a tu equipo de campaña que estuvo ahí en este acto de cierre, Herubiel? Más de 60 mil personas asistimos a este importante evento. Fue toda una fiesta, una reunión muy interesante en donde le agradecimos a la gente su confianza, porque esta campaña ha tenido éxito gracias a la gente. Gracias a que ellos han salido a tocar puertas, a que nos han acompañado bajo el sol, en la lluvia, de día, de noche. Ha sido una campaña muy fructífera, de muchos resultados. Y desde luego que ya desde ahorita podemos decir que ya ganamos, pero lo más importante va a ser demostrarlo de hoy en ocho en la justa electoral. Estabas ahí con tus hijitos. Sí. ¿Tu familia ha participado en este proyecto, tu proyecto político? Sí, efectivamente. Hemos estado con mis hijos, participan mucho. La pequeñita Monse, desde hace seis años, en la campaña para presidente municipal, le dábamos el micrófono y ha sido una campaña familiar, en donde hemos hecho compromisos específicos en materia de seguridad, por ejemplo. Vamos con mano dura en contra de la delincuencia, pero también, Gustavo, mano dura en contra de aquellos malos elementos que le llegan a fallar a la población. Hay unos muy buenos, a ellos hay que premiarlos, hay que recompensarlos, pero a los que no funcionan hay que, definitivamente, depurar los cuerpos de la policía. Doctor, ¿eres persona de mano dura? O sea, eres un político que pudiste negociar con Acción Nacional, con el PRD, con los partidos, inclusive locales del Estado de México, siendo líder del Congreso mexiquense. Tenías gran interlocución con el gobierno de Peña Nieto, pero cuando la cosa es combatir el crimen, cuando se acaba, se trata de combatir la corrupción, ¿eres un hombre enérgico? A la delincuencia no se le puede combatir con mano blanda, Gustavo. A la delincuencia hay que combatirla con mano dura, con firmeza, definitivamente, y claro, yo soy un agente de diálogo, de construcción de consenso, sabremos de dialogar con todos los partidos políticos representados en el cabildo, con la gente. A mí me gusta mucho escuchar, pero contra la delincuencia no merecen otra cosa más que dureza. Inteligencia también para poder actuar con operativos específicos, por ejemplo, en el transporte público, que hay mucho robo al interior de micros, de combis, estableceremos operativos con detectores de metales para ir a la búsqueda, si alguna persona, algún usuario trae una pistola, detenerla inmediatamente y remitirle, en este caso, a las autoridades. Si te votan mayoritariamente el próximo domingo, 5 de julio, Herubiel Ávila, sin duda alguna, llegarás en un momento muy difícil a la alcaldía, serás un edile catepequense, con muchas complicaciones, porque la gente que gobernarás no tiene empleo, la gente no tiene chamba, no tiene oportunidades. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para que tenga un sustento legal ese padre de familia y pueda llevarlo a la casa? Yo creo que, y seguramente la gente que nos está escuchando de Catepec, la primera demanda que nos han señalado es cegueva pública, agua y empleo, efectivamente. El empleo lo deben atender todas las instancias del gobierno, la federal, desde luego, fue un papel fundamental, pero en el caso de Catepec, lo que voy a proponer es que aquellas empresas, las voy a hacer una invitación, además lo hago desde ahorita a las empresas de Catepec, que nos demuestren que contratan a gente joven, sobre todo joven, con medio turno, medio tiempo, para que puedan estudiar, o gente madura, porque a los 40, 50 años ya no les dan chamba a la gente, les vamos a hacer descuentos de sus impuestos municipales, una especie de estímulos fiscales municipales, para que esto sea un atractivo a estos empresarios, y tomen en cuenta a estos sectores que lamentablemente hoy son marginados. Doctor Ávila, has dicho que agua es otra de las demandas principalísimas de los vecinos de Catepec, ¿cómo hacerle? Esto inclusive depende de cuestiones de órdenes federal, de decisiones federal, ¿cómo hacerle para cumplir esa promesa de campaña de que habrá agua en cada casa de Catepec? Primero, mucha coordinación con el gobierno federal, con el gobierno del Estado, hacer a un lado rencillas políticas que hoy hemos vivido en Catepec, a la gente no le ayudan en nada los pleitos entre políticos, al contrario, la gente quiere resultados. Primero, mucha coordinación con la CNA, con la CAEM, pero también hay un tema que debemos revisar, Gustavo, con diálogo, con respeto, no somos gente de pleitos, pero sí vamos a platicar con el gobierno federal, con el gobierno del DF, porque un gran número de agua que se extrae de Catepec, de pozos de Catepec, se va a la Gustavo Amadero, y yo entiendo que hay una gran demanda de agua en la Gustavo Amadero, pero sí tenemos que ir revisando para que paulatinamente esa agua podamos utilizarla, y desde luego beneficie a la gente de nuestro municipio. Somos, como dijera el dicho popular, candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, pero insisto, tendré la mano amiga, propongo una mesa de respeto, de coordinación, de diálogo para estos efectos, pero sí, el agua que se extrae de Catepec, para Catepec. Insisto con el tema, Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. Para nadie es un secreto que encabeza las encuestas rumbo al 2002. Tú que seas cercano a él, tú que seas amigo de Enrique Peña, ¿va a beneficiar a los que viven en Catepec, si te votan mayoritariamente el próximo domingo? Pues ya estamos viviendo ahorita, por así llamarle, el efecto Peña Nieto en el Estado de México y en Catepec, porque el gobernador prestigia a los priistas mexiquenses, prestigia al priismo nacional, porque es un ejemplo de un gobernante que se comprometió en su momento y que ahora está cumpliendo con hechos. Y definitivamente sí facilitará la comunicación, la amistad entre compañeros de partido, tendrá que reflejarse en más y mejores beneficios para Catepec. En Catepec, a eso le apuesto. En el masivo de esta mañana, de este mediodía, en tu cierre de campaña, Herubiel Ávila, hasta Pedrito Fernández fue, ¿verdad? Sí, también tuvimos fiesta, tuvimos alegría, no todo es trabajo, la gente también se quiso divertir, estuvimos ahí cantando, bailando, disfrutando, como debe ser, en familia, algo muy familiar y muy bonito vivimos hoy allá en Catepec. ¿No se te va a subir? Tú ya fuiste alcalde, ya fuiste líder del Congreso mexiquense, pero el poder, el presupuesto, tu cercanía a Peña Nieto, lo vuelvo a subrayar, ¿no te va a elevar, no te va a convertir en un político que levita, que es muy común para los políticos? Yo nací en Catepec, vivo en Catepec, y desde luego que la humildad, la sencillez, deben ser atributos fundamentales de cualquier servidor público. Aquel que se la crea, termina su carrera política, así es que vamos a entregarnos en cuerpo y alma, y actuaremos con mucha humildad, con mucha sencillez. Te agradezco mucho tu presencia aquí, el doctor Ávila, y que gane el mejor para beneficio de Catepec. Por cierto, voy a platicar en unos minutos con el panista Demetrio Sodi de La Tijera, él quiere ser jefe delegacional aquí en La Miguel Hidalgo, un bastión de Acción Nacional, donde por cierto está la residencia de Los Pinos. ¿Y usted cree que nuestra selección tricolor le pueda ganar a Guatemala esta tarde noche? Dígamelo a través del 5166-3403, o bien, 01800, otra vez, 800-0970. No le cambie, más adelante voy a platicar con el consejero electoral chilango, Fernando Díaz Naranjo, viene con su urna electrónica, prohibido.